El debate donde aparece como imputado un hombre de apellido Leal y quien figura como responsable de abusos en contra de dos mujeres continuará este martes 21 de mayo en los tribunales de Pérez Celedón. Leal se desempeñaba como enfermero obstetra en el hospital Escalante Pradilla cuando supuestamente cedieron los hechos. Para el día de mañana se va a reunir la audiencia a la 1 y 30, falta recibir un testigo de la defensa y se va a recibir la declaración del imputado que de conformidad con lo que me informa la fiscal a cargo del caso va a ser una declaración un poco larga, que él tiene varias presentaciones, me imagino que en digital a los efectos de hacer valer su derecho a defensa sobre todo porque él era un obstetra, en esa condición muy posiblemente va a tratar de dar una rendición técnica sobre él. En este proceso ya se dieron testimonios importantes para la fiscalía. Ya las dos ofendidas se declararon y en principio para el Ministerio Público han declarado muy bien sobre la responsabilidad que tiene ese señor con estos hechos. El juicio en contra de Leal se ha reprogramado en varias ocasiones y esto podría repetirse según la fiscalía. Importante señalar ahí que va a ser muy difícil dado eso que mañana pueda concluir y posiblemente se prevé sobre todo porque inicia la 1 y 30 que no va a dar el día la jornada segunda para terminar con el juicio. Muy posiblemente se va a volver a reprogramar y estaremos avisando. Lo importante en esto es que se están dando los plazos de ley, en un momento no se está previendo una anulación del juicio porque supere los plazos que señala la ley de suspensión y esperaríamos terminar próximamente. Los hechos que se juzgan ocurrieron el 8 de noviembre de 2014 en el Valle del General.